¿Zeynep? Ah, sí, aquí estoy. ¿Qué tal? Miraba por todos lados, creí que vendría andando. Súbase. Por cierto, creo que prefiero tutearte, espero que no te importe. Después de lo que pasó ayer, no hay ningún problema. Lo siento mucho. No hay por qué disculparse. Bien. ¿Querías decirme algo? Sí, quería hablar. He tomado una decisión. Y quería hablar contigo sobre ello. Vale, cuéntame, te escucho. He decidido que voy a trabajar en el centro médico de Caraboyac. Espera, espera, a ver si lo he entendido. ¿Tú quieres trabajar en este centro médico? Exacto. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Por qué un médico como tú, con tu reputación, quiere trabajar en este basurero? Exacto. Precisamente por eso. Los sitios como este necesitan buenos médicos. ¿Qué pasa? ¿Es que no te lo crees? No, no es que no me lo crea. ¿Qué quieres decir con sitios como este? Pues como este. Los barrios que han sido ignorados y abandonados. Y la gente que tiene que vivir en ellos. No te lo tomes a mal, pero... No te preocupes. Cuéntame. Tú no conoces a la gente que vive aquí. Ni tampoco tienes idea de cómo son estos sitios. Ni siquiera sabes cuál es el verdadero problema que existe. Nuestros problemas son demasiado grandes y no puedes resolverlos por arte de magia, alias Abdenizoglu. ¿Quién sabe? Doctor, cuidado. Por favor, por favor, ayuda. Por favor, ayuda, por favor. Por favor, ayúdeme. Señora, ¿está bien? Van a matar a mi marido. Ayuda, por favor. ¿Van a matar a su marido? Haga algo, por favor, ayúdeme. Lo van a matar, sálvele, por favor. ¿Pero qué está diciendo? Van a matar a mi marido, van a matarlo. Vale, señora, cálmese. ¿Ha avisado a la policía? Sí, les llamé, pero estoy convencida de que le matarán antes de que llegue la policía. De acuerdo, señora, entiendo. Suba al coche e indíqueme el camino. Vamos, vamos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Indíqueme el camino. Bienvenido a Carabuillac. Os he dicho que no he hecho nada. Juro que no he tocado a esa chica. Está mintiendo, papá. Nuestros hombres lo han visto con sus propios ojos. Estaba intentando meterla en el coche. Eres un violador. Cerdo asqueroso. Ya es suficiente. Le habéis dejado casi muerto de la paliza. No quiero que este hombre se acabe muriendo en mi casa. Entregádselo a la policía. Tío, se merece un castigo. Sabes que te respetamos, pero no te metas en nuestros asuntos. Cállate. Papá. ¿Tanto ha cambiado todo? ¿Desde cuándo son los hijos los que hablan mientras los padres callan? Tío. Señor. Viene un coche. Es la mujer de este. Y viene con alguien. Han llamado a la policía. Vamos. Él no es capaz de hacer una cosa así. Por favor, sálvenle. Vale, tranquilícese. Cierre las puertas y no salga del coche, ¿vale? Tú tampoco, Zeynep. No, doctor. Yo voy. Con cuidado. ¿Qué ocurre, amigo? ¿Quién te ha pedido que vengas? Una mujer dijo que su marido estaba en un aprieto. Por eso vengo. ¿Y tú quién eres? Soy médico. Zeynep. Llama a una ambulancia. ¿Cómo que una ambulancia? ¡Serez, basta! Coge a ese desgraciado. Que el doctor le examine y luego se lo lleve la policía. Tío. Te estás equivocando. Aquí no pintas nada. Cierra la boca. ¡Vamos! Halit. Vámonos. Llama a nuestros hombres. Ya que hablando no lo han entendido, pues que llamen a la ambulancia. A ver si pueden salir de aquí. Sí, mamá. Enseguida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!